Hola, ¿qué tal querido público? Feliz miércoles, ombliguito de semana y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con una mañana muy inestable, podríamos estar experimentando lluvias acompañadas de truenos que llegan a nuestra área, temperaturas que descienden drásticamente si las comparamos con el día de ayer en el rango de los 70. Así que si ustedes llevan los niños a la escuela o hacen cualquier tipo de actividad afuera, lleven esos paraguas, estas lluvias empiezan a debilitarse después de las 4 o 5 de la tarde, dejándonos una noche mucho más placentera. Por ahora 74 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 61 y un 94% de probabilidad de precipitaciones. 74 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 60 a un 91% de probabilidad de tormenta. 74 para Nueva York con mínimas de 62. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo fuerte de 86% vientos acompañados desde el oeste dirección sur oeste de 8 millas por hora, trayendo toda esta inestabilidad. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 7 y 8 con cielos parcialmente nublados. La humedad se mantiene fuerte en 82% vientos que cambian de dirección esta vez desde el norte dirección noroeste de 7 millas. Por ahora podríamos experimentar una que otra lluviesita pasajera en la noche. Nada hay que preocuparnos. Bueno, recuerden que la apuesta de la luna será a las 6 y 52 pm. Seguimos disfrutando de luna creciente y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo del Canal América.